De parte de la Autoridad de Variación Temporal, quedas arrestado por crímenes contra la Sagrada Línea del Tiempo. Ríndete. Tú vendrás con nosotros. Sí, pero... ¿quiénes son? Te lo advierto, Variante. Y creo que ya me harté de idiotas con armaduras diciéndome qué hacer, así que... Si no les importa, seré yo quien les advierta a ustedes. Ahora quítense de mi camino.